Bienvenidos a esta primera sesión del curso de Patología en Red 2023. Empiezo por desearles un feliz año para todos. Supongo que la mayoría de ustedes debe haber festejado con ganas el obtener la Copa del Mundo. Y ahora lo que nos queda para este 2023 es esperar que nuestros dirigentes sean capaces, siguiéndolo a ellos de hacer algún gol, que sea a favor, no en contra. Así que espero que se cumplan todas las expectativas de ustedes. Bueno, como siempre, primero empiezo agradeciendo en primer lugar a Telemedicina del Cruce. Hoy me acompaña Agustina, como en tantas otras oportunidades. Así que, gracias. Gracias. Agradezco a Sandra, cara visible de Fundier, diciéndole que la extrañé bastante todo este tiempo que estuvo viajando y que me alegro que esté de vuelta. Y a Gador, porque siempre he apoyado este curso. A Vanessa y a Alejandro, a todos los amigos de Gador. Bueno, como en muchas otras sesiones, hoy tenemos dos temas que a mí me parecen de gran relevancia. El primero de ellos, al que se va a referir Mercedes Rodríguez Gazzari, tiene que ver con el hígado y la coagulación. Los que tenemos ganas tenemos algunas ventajas, pocas, pero tenemos algunas, y es haber visto cómo evolucionó la especialidad. Y yo les diría que en el área de la coagulación, esto ha sido una de las cosas más revolucionarias. Revolucionarias porque si hace 15 o 20 años, uno decía que la cirrosis es una enfermedad más trombótica que sangrante, hubieran dicho, vos estás loco. De la misma forma, anticoagular a un cirrótico hubiera sido una mala práctica. Así que, lo que ha cambiado en la visión de la coagulación en el hígado es realmente revolucionario. En la segunda parte, yo voy a hablar del tema más común que ustedes ven en su práctica clínica, que es el NASH, pero voy a hablar más que nada haciendo énfasis en el diagnóstico histológico, que dicho sea de paso, en la forma más específica de hacer el diagnóstico de NASH. Algunos de ustedes saben, yo me entrené en anatomía patológica hace 40 años cuando no había patólogos, diga, en la Argentina, y eso ha sido para mí como una segunda especialidad. Es decir, no soy un improvisado en esta área, sino que me entrené con gente de primer nivel y después aproveché para ver cada biopsia que pasaba por mis manos. Yo creo que eso a mí me dio una visión mucho más amplia de la hepatología y que benefició fundamentalmente a los pacientes, porque conceptualmente no hay nada mejor que ver algo y no que le cuenten cómo es. Y la verdad es que muchos de ustedes deben trabajar, o algunos de ustedes, en áreas donde los patólogos tienen que ver una biopsia de cerebro, dos de pulmón, 20 de biopsia gástrica, una prostática y 10 PAP. Y entonces uno pretende que también uno vaya y les diga, che, esto me parece una superposición, y el patólogo te redice que te recontra, porque ve dos biopsia de hígado por año. ¿A dónde voy con todo esto? Voy a que cuanto más sepan de anatomía patológica, mejor para ustedes. Así que hay muchas formas, no quiere decir que se conviertan en patólogos, pero sí que tengan idea, como para leer un informe y como para re-preguntar al patólogo. Así que sin más que decir, en esta introducción que se hizo un poco larga, les cedo el escenario a Mecha para que nos hable de su tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Fede, por la presentación y por la invitación. Voy a ir compartiendo. Ahí se ve bien. Te falta el modo presentación ponerlo. Ahí va, ahí se ve bien. Ahí va, ahí va. Ok, déjame que muevo esta cosita. Bueno, listo. Bien. Bueno, buenas tardes de nuevo. Feliz año para todos. Y vamos a arrancar, vamos a arrancar con este tema que es un tema apasionante y con mucho para aprender y mucho para conocer todavía, que es la coagulopatía de la cirrosis, de enfermedad sangrante a trombótica. Y a pesar de los conocimientos que hay, creo que sigue pasando esta situación. No sé si no me pasa. Ahí está. Que es que estamos en el hospital o un residente o uno mismo ve el coágulo, aparece un RIN de 2,4 y nos preguntan o se preguntan si hay que pulsarlo o no hay que pulsar lo que hacemos con ese coágulo y sentimos un poco de desazón al respecto. Entonces, bueno, vamos a empezar a charlar un poquito de eso. Como mencionás, Federico, esta área es una de las que más evolucionado prácticamente por década aparece alguna novedad respecto al estado de la percepción de la coagulación en cirróticos. En los 80 era una enfermedad propensa a la hemorragia. Después se empezó a hablar de que puede estar rebalanceada, pareció propensa a la trombosis y actualmente empieza a ser como una enfermedad en medio de la carta donde vamos a tener que tomar medidas según el riesgo de cada paciente. Y para empezar, sí tenemos que obviamente arrancar por lo normal, que es la hemostasia. La hemostasia es el proceso fisiológico de tener la hemorragia en un sitio de lesión vascular. La trombosis es cuando este proceso se da sin lesión y aparece el vaso lesionado, las plaquetas se aglutinan, la fibrina forma el coágulo y aparece otro mecanismo que retrae el coágulo y revierte esa situación. Es importante que tengamos claro esto porque todo lo que vamos a hablar lo vamos a ir dividiendo en estas tres periodos de la hemostasia que si bien se da todo muy rápidamente y en conjunto tenemos que saber que la hemostasia primaria, secundaria y la fibrinolisis son los tres periodos más importantes de la coagulación donde la hemostasia primaria está compuesta por esa vasoconstricción que aparece y la adhesión y agregación plaquetaria. Se forma el tapón plaquetario donde hay adhesión, activación, agregación de plaquetas y se contiene inicialmente esa lesión. Después aparece la hemostasia secundaria que es la conocida y quería cascar de coagulación donde aparece toda esa avalancha de reacciones que termina convirtiendo el fibrinógeno en fibrina que es lo que va a formar la malla en el tapón plaquetario y va a estabilizar ese coágulo. Y para contrarrestar todo esto y equilibrarlo aparece la fibrinolisis que impide la propagación excesiva de ese coágulo y provoca la disolución y esto se da por la conversión del plasminógeno en plasmina que es la que degrada la fibrina. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos tres escenarios un poquito. Las plaquetas que es esa hemostasia primaria de la que hablábamos. En condiciones normales las plaquetas tienen dos funciones. Una es adherirse a la pared vascular y agregarse y para todo esto ayuda la proteína adhesiva que es el factor de Von Willebrand. Esta es la proteína que permite que se agreguen y que haga esta primera adhesión. Y además favorece la generación de la trombina en su superficie las plaquetas y toda esta acumulación que van formando sirve de ensamblaje para activar algunos factores y generar trombina también. Ahora ¿qué pasa en el cirrótico? Nuestros pacientes tienen trombocitopenia. Pero vamos a ver que esto se equilibra en cierta forma ¿por qué? Porque el factor de Von Willebrand se sintetiza en el endotelio con lo cual en los pacientes cirróticos a pesar de la trombocitopenia tenemos muy aumentado el factor de Von Willebrand que ayuda a esta adhesión. Y aparte tenemos un bajo porque es de síntesis hepática el ADAMS 13 que es una proteína que limita la función del factor de Von Willebrand. Entonces va a estar más activo y en mayor cantidad. Esto restablece la adhesión plaquetaria restablece esta función plaquetaria y está bien estudiado que un recuento de 60.000 plaquetas es suficiente para preservar el nivel de generación de trombina al nivel del límite inferior de lo normal como si tuviera 100.000 plaquetas 150.000 plaquetas el paciente. Entonces este desequilibrio que genera compensa esta baja de recuento. Esto con las plaquetas. Si nos vamos a la cascada de coagulación que es no nos vamos a meter en esto por supuesto pero que teníamos la vía intrínseca y extrínseca que llegan a la vía final común que es la conversión de protrombina en trombina esta trombina que es la que estamos diciendo que se genera en buena cantidad en normal cantidad en los pacientes cirróticos convierte el fibrinógeno en fibrina que es el que va a generar el coágulo. De toda esta cascada de coagulación tenemos 7 factores que están sintetizados en el hígado el 2, el 5, el 7 el 9, el 10 el 8 y el 12 y obviamente como todas las reacciones del organismo tienen estimulantes e inhibidores entonces en verde en las flechitas verdes se ven como se hace una regulation de la cascada digamos y también tenemos la regulación a la baja que tiene la antitrombina que es una proteína que está en el plasma que no está sintetizada en el hígado el inhibidor de la vía del factor tisular y la proteína C y la proteína S que son sintetizadas en el hígado y que son parte de la regulación a la baja de la inhibición de este sistema y esta inhibición está está determinada junto a la trombina porque ¿cómo funciona la proteína C y la proteína S? Se unen a la trombina entonces la trombina está bien sintetizada se unen junto a la trombomodulina en la célula del endotelio activa la proteína C que se une a la proteína S y ese complejo entre C y S es el que va a inhibir al factor 5 y al factor 8 entonces la autorregulación esta de la misma trombina que es la que ha activado el fibrinógeno va a ser la que iniba al sistema también pero ¿qué pasa? todas estas proteínas están disminuidas en el cirrótico también vamos a seguir avanzando un poquito esto a modo de recordatorio de síntesis miren la columna de la izquierda un montón de proteínas están sintetizadas en los hepatocitos otras en el endotelio en el sistema retículo endotelial y también tenemos los dependientes de vitamina K que se los menciono acá pero no va a ser el objetivo de nuestra charla pero es para que recuerden un poquito dónde están sintetizados y cuáles van a poder estar aumentados que son los del endotelio y vamos a ir viendo cuáles son los que están sintetizados en hígado y después viene la fibrinolisis que era nuestro tercer paso en la coagulación donde tenemos por supuesto acordémonos plasminógeno pasa plasmina la plasmina delgada la fibrina y es lo que compensa este último paso de la formación del coágulo tenemos activadores del plasminógeno que si tenemos aumentada en la balanza esta parte vamos a tener hiperfibrinolisis que va a predisponer a la hemorragia porque vamos a sacar fibrina mucho fibrina muy rápido y no va a haber inhibición y cuando está la balanza para la hipofibrinolisis va a haber trombosis porque no va a haber más inhibición y ese coágulo no se va a disolver ¿sí? entonces entre todos estos juegos va a pasar nuestro paciente y la coagulación entonces ¿qué pasa en nuestros pacientes? están en un equilibrio ¿por qué? porque tenemos cambios concomitantes en las dos vías tenemos cambios en las vías procoagulantes y en las vías anticoagulantes ¿sí? porque todas están sintetizadas en el hígado todas tienen partes de síntesis hepática entonces viven en un estado reequilibrado pero es un estado de reequilibrio mucho menos estable que hay mucho menos peso en cada lado y hay un montón de situaciones que van a hacer que nuestro paciente vaya hacia un lado o al otro entonces dentro de las tres cosas que tenemos nuestros pacientes van a poder tener cambios anticoagulantes y cambios procoagulantes y si predispone uno o predispone el otro va a tener mayor predisposición al sangrado o a la trombosis entonces en la hemostasia primaria como anticoagulantes y que predisponen al sangrado tenemos que las plaquetas bajan y aumentan vasodilatadores disminuyen factores de coagulación disminuye el fibrinógeno y disminuyen inhibidores de la de la fibrinólisis y viceversa los procoagulantes que ayuda a que el coágulo ese permanezca o que haya trombos que hay más factor de con willebrand que baja su inhibidor que es el ADAMS-13 que baja la proteína CIS la antitrombina el inhibidor de la biofactor tisular que son todos inhibidores y aumenta el factor 8 que también se sintetiza en el endotelio y bajan el plasminógeno inhibidores de activadores de la fibrinólisis sé que es un lío esto espero que me sigan un poco pero ya vamos a ir a lo más práctico de lo clínico pero es importante que al menos vean que realmente existe un disbalance de los dos lados y que hay características importantes de los dos lados de las columnas de la hemostasia ¿sí? Entonces ¿qué pasa con nuestros pacientes? y esta diapo es un poco cargada pero a lo práctico son cosas que van a cambios que van a tener nuestros pacientes y que si nuestro paciente tiene predisposición a la trombosis ¿qué le puede pasar? y una de las cosas que pueden suceder es que hagan microtrombosis intrepática que son trombos en pequeños vasos del hígado que pueden promover la progresión de la fibrosis incluso se ha planteado en algunos trabajos donde obviamente no está definido que realmente pueda servir pero se plantea es anticoagular a los pacientes cirróticos para evitar este tipo de microtrombosis que pueden traer muchos problemas incluso la atrofia del hígado trombosis de la vena porta es la trombosis más frecuente tiene presentaciones clínicas variables tenemos diferentes factores de riesgo como trombofilia malignidad el flujo lento invertido infecciones y esto nos puede traer problemas técnicos en el trasplante si el paciente es candidato y después tenemos trombosis periféricas donde hay estudios que demuestran que hay un poco más de riesgo en pacientes cirróticos pero no se le hace tanta profilaxis hay menos profilaxis que en los no cirróticos en las internaciones que es algo que nos tenemos que plantear y la modalidad de la profilaxis también entonces alteraciones hematológicas a grandes rasgos es que aumenta el factor de Don Willeran tenemos menos proteína C y S aumenta el factor 8 y si vemos si el paciente tiene hipocoagulabilidad y tiene complicaciones hemorrágicas y acá empieza un concepto que es súper importante y que quiero que presten atención que es que puede haber hemorragia por hipertensión por tal por ejemplo que son sangrados sin falla en la hemostasia este concepto es importante y son cosas que tenemos que ir empezando a cambiar en cuanto a nuestros paradigmas que hay sangrado varicial por gastropatía sin falla hemostática o con falla hemostática que hay una coagulación intrascular acelerada y fibrinolisis si todo esto se hace rápido y la fibrinolisis se hace rápido y se disuelve prematuramente el coágulo hay trombocitopeña menos factores eso ya lo hablamos bastante y no es la idea que se aprendan todos los factores en particular entonces tenemos distintos sangrados tenemos sangrados que tienen que ver con fallas hemáticas y trauma como una extracción por hipertensión por tal procedimientos sangrados en mucosas hematomas y los puse en distinto color y ahora van a ver por qué y es porque recientemente una guía americana define que hay tres causas importantes no tres causas importantes hay tres causas de sangrado en los pacientes cirróticos y esto lo tenemos que empezar a pensar hay hemorragias que se asocian a la hipertensión portal hay hemorragias durante procedimientos que son por una injuria mecánica por una punción y hay sangrados espontáneos hematomas sangrados de las mucosas y babeos entonces qué conceptos tenemos que empezar a tener en cuenta que hay tipos de hemorragia que no están estrictamente relacionados con una falla en la hemostasia puede nuestro paciente estar en este frágil equilibrio y tener un sangrado por otra causa y si existe también el sangrado que es por falla hemostática y que son difíciles de predecir y podrían obedecer a otros procesos sistémicos subyacentes como cuáles como tener anemia el fallo renal está asociado a un disbalance para que predisponga a trombosis hemorragias medicaciones el estado circulatorio del paciente infección el consumo de alcohol todo está balanceado pero son vulnerables a valores extrepáticas que son algunas de estas principalmente y lo que más se menciona en todos los trabajos es fallo renal infecciones entonces qué tenemos nosotros para detectar esto y saber en qué está nuestro paciente y tenemos repoco la verdad es muy difícil conocer estrictamente cómo es el estado hemostático en nuestro paciente ¿por qué? porque usamos el TPI y el RIN el tiempo de protrombina y el RIN que no es predictor de hemorragia no nos sirve para monitorizar la eficacia de la corrección de la hemostasia no nos sirve para nada en la hemostasia el TPI y ahora vamos a seguir viendo esto tenemos el recuento de plaquetas que más de 50.000 nos garantiza esa hemostasia primaria normal pero fíjense que prácticamente no tenemos mucho del resto de los pasos de la coagulación el fibrinógeno que es más accesible para medir que lo hacen los servicios de hematología en general tenemos que que hay un objetivo de más de 120 a 150 miligramos más de un gramo por litro según como esté pero faltan ensayos clínicos bien diseñados y después empezó a aparecer el ROTEM los tromboelastogramas y hay varios tipos que pueden facilitar las transfusiones selectivas en pacientes en trasplante con hemorragias graves pero también nos faltan ensayos clínicos para determinar los umbrales en pacientes cirróticos entonces tenemos pocas herramientas y les hago un paréntesis con el RIN que es lo que más usamos y quiero que se entienda bien para qué sirve que es el RIN lo que hacen es agregar un reactivo con fosfolipides de calcio fosfolipides de calcio se utiliza todo el tiempo en nuestro organismo en esta cascada de coagulación y registra el tiempo transcurrido hasta la formación de fibrina entonces solo mide la vía protrombótica es decir de la hemostasia secundaria solamente la parte protrombótica sin medir las vías anticoagulantes el RIN se hizo como para normatizar y estandarizar el tiempo de protrombina en pacientes anticoagulados con huerfarina y lo que mide son los factores procoagulantes entonces una medida más cuantitativa que cualitativa y además no tenemos estudios con plasma en vez de que los controles sean con plasma de anticoagulados con plasma de cirróticos con lo cual y esta es la parte importante es que el RIN evalúa defectos cuantitativos de factores procoagulantes no habla del equilibrio hemostático en la cirrosis y no puede producir el riesgo de hemorragia durante una intervención entonces si no sirve el RIN porque es un indicador indirecto de la capacidad funcional de síntesis del hígado o sea que si nos permite hablar sobre la gravedad de la enfermedad de nuestro paciente pero no nos sirve para relacionarlo directamente con el fallo hemostático de hecho en todas las vidas que hay en los trabajos que hay es constante la aclaración de que no se usa plasma fresco congelado primero que nos aumenta el riesgo de aumenta la presión portal y nos aumenta el riesgo de sangrados por esa causa hay efectos hay alergias hay complicaciones respiratorias o sea no tendría cada vez menos cada vez está más claro que no tiene beneficio del plasma en nuestros pacientes entonces ¿qué hago con los procedimientos? tengo que definir si tengo que hacer un procedimiento de un paciente cirrótico tengo que definir si es de bajo riesgo o de alto riesgo disculpen la lista marqué las más importantes pero a ver de bajo riesgo tenemos paracentesis peracosentesis por una vida central VEDA y BANDING porque además las complicaciones con el BANDING suelen darse días después con lo cual las correcciones previas no sirven y no y se considera de bajo riesgo una biocolono con biopsia de mucosa sola es de bajo riesgo procesos odontológicos sin extracción son de bajo riesgo y de alto riesgo hay que pensar en una biopsia en TAS en TIPS cualquier angiografía o venografía diagnóstica es de bajo riesgo si tengo que hacer intervenciones de alto riesgo esto está en un montón de trabajo esto se puede ir buscando y y se define pero los de bajo riesgo no requieren profilaxis ¿sí? y los de alto riesgo hay que individualizar la conducta como hablábamos con el servicio de hematología y con el propio servicio de patología porque de nuevo este es un tema que es súper interesante pero que tenemos mucho que aprender y que animarnos a no seguir haciendo lo que hacemos siempre entonces periprocedimiento ¿qué tengo que considerar? primero optimizar a mi paciente ver que no esté infectado que no tenga fallo renal que no esté anémico evitar la acidosis porque esto sí me va a perisponer a que el paciente esté desbalanceado para algún lado le hago test de laboratorio el TP no me predice el riesgo de sangrado las plaquetas y el fibrinógeno son hasta ahora lo único que viene hablándose más y sirviendo si bien todavía faltan estudios bien diseñados para definir realmente umbrales definidos aparentemente podría servirnos para algunos procedimientos los test viscoelásticos dicen cierto porque faltan trabajos no porque no se puedan usar y y le hago bueno el laboratorio pre procedimiento para tener en mi basal pero no debe indicarse en cuanto a las transfusiones profiláxicas el plasma fresco incluso en pacientes con rinalto la administración profiláctica de plaquetas no debe realizarse rutinas o de fibrinógeno solo si se recomienda si se va a hacer un procedimiento de alto riesgo plaquetas menos de 90.000 menos de un gramo de fibrinógeno ahí si transfundir pero no es algo que tengamos que hacer de rutina como solemos hacer después comenten ustedes cuando terminemos que hacen o no en sus servicios pero creo que es algo bastante frecuente entonces si vamos a hacer procedimientos o cirugías con plaquetas más de 50.000 solo considero medir el fibrinógeno no uso plasma no uso concentrado de de protrombina ni de ni veriplex ni de factores y si considero pasar fibrinógeno si está bajo si tiene menos de 50.000 para un procedimiento de cirugía si considero pasar plaquetas y fibrinógeno estos son de distintos de distintas fuentes pero un poco es que a pesar de menores diferencias digamos creo que el mensaje es más o menos el mismo que es plaquetas si están bajas y fibrinógeno si está bajo y en el sangrado activo miro el fibrinógeno considero pasar concentrado de factores fibrinógeno y siempre evalúo el fallo renal infecciones y cosas extrahepáticas porque pueden alterar la hemostasia y realmente pueden tener relación con lo que esté pasando a nuestro paciente entonces tengo un sangrado activo y acá no les voy a decir nada nuevo excepto lo que a mí me parece más interesante es además de identificar el posible origen empezar a pensar en el tipo de sangrado es realmente un sangrado espontáneo es mecánico es falla en la hemostasia no tiene falla en la hemostasia está relacionada a otra cosa no tenemos muchas no tenemos muchas formas de saberlo en los laboratorios primarios que tenemos más básicos pero si pensemos en las complicaciones que tiene nuestro paciente y en si realmente es espontáneo o no y qué y qué cosa le podemos ofrecer la resucitación y la transfusión de sangre con criterio conservador según la hemoglobina sube la hipertensión aumenta la presión por tal la politransfusión después trato el sitio de ruptura si tengo la causa hago tratamiento médico si tengo con qué tratamientos locales y tratar los cofactores que estábamos hablando y si continúo el sagrado bueno sigo viendo si tengo que hacer alguna intervención específica y transfundir principalmente plaquetas fibrinógenos si necesito posponer intervenciones invasivas y continuar con los tratamientos locales entonces esto es un poco en relación a los sangrados ahora charlamos un poco sobre lo que vaya surgiendo porque es mucha información tal vez para para todas esas diapositivas medias cargadas y después en relación a la trombosis vamos a recordar por qué se promueve la trombosis en el cirrótico y de nuevo dividimos en las tres cosas en cuanto a las plaquetas tenemos alto nivel bajo ADAMS-13 activación plaquetaria poniendo toxeme estos son otros factores que tienen que ver con inflamación infección y demás tenemos mucho factor 8 disminución de las proteínas ESC o sea de lo antitrombótico y niveles bajos de plasminógeno y niveles altos de inhibidores del plasminógeno entonces qué pasa con nuestros pacientes tienen más incidencia a la incidencia de los de los trombosis venosa en los cirróticos no es menor que los que los sin cirróticos incluso hay trabajos donde respecto a controles hay más trombosis en los pacientes cirróticos entonces a pesar de eso se ve que que hacemos menos tromboprofilaxis en cirróticos hospitalizados y no hay ninguna prueba de que esta esta tromboprofilaxis que hagamos se asocia a mayor riesgo de hemorragia de hecho está por ejemplo esa parina la parina de bajo peso la parina son medicamentos seguros para para los cirróticos y hay muchos trabajos en relación a eso la warfarina cuando hay una síntesis muy alterada puede estar discutida aunque hay bastante experiencia porque lo usamos mucho no tenemos a veces otras alternativas y los estimulantes de la trombopoyetina como el trombopash están en hay algunos medicamentos en fase 3 y están teniendo buenos resultados pero de nuevo seguimos sin muchas cosas sobre la mesa la trombosis portal es la trombosis más frecuente en la cirrosis hay mayores tasas en contextos de compensación y a medida que va evolucionando la enfermedad las tasas van aumentando y hay mayor riesgo si había una trombosis previa si hay trombofilia si hay bajas velocidades o inversión del flujo de la venaporta si hay tumores si hay infección o intervención es reciente entonces como conclusiones de todo esto creo que tenemos que empezar a luchar entre lo que hacemos siempre y entre esta costumbre de pensar en el plasma y en cómo corregir lo que vemos en nuestros pacientes y no empezar a prestarle más atención a lo que no vemos y pensar si realmente es de riesgo bajo no tener miedo a hacerlo eso tiene mucha evidencia de que no tiene complicaciones y tratar de irnos para el lado de la ciencia y empezar a manejarnos con los pacientes sin tanta transfusión y con más cuidado con lo que hacemos entonces cinco mensajitos para terminar las hemorragias de nuevo pueden estar relacionadas con tres causas hipertensión portal lesión mecánica de los vasos fallo hemostático la profilaxis con hemoderivados no debe realizarse rutinariamente la terapia de prueba hemostática no siempre es el tratamiento de primera línea para las hemorragias si un paciente está sangrando por hipertensión portal o por una punción no enloquezco transfundiendo sino que veo qué puedo hacer cómo está mi paciente si no tiene una complicación no está descompensado considerar la importancia de la tromboprofilaxis y hay clara necesidad de ensayos clínicos prospectivos bien diseñados para que nos ayuden realmente a mejorar nuestras prácticas y a prevenir y tratar las hemorragias y trombosis en pacientes cirróticos que además creo que siempre generan mucho conflicto en interservicios y bueno muchas veces los terminamos transprendiendo de más muchas gracias gracias Mecha si alguien quiere hacer alguna pregunta la puede hacer en el chat reforzando algunos de los conceptos que que mencionó Mecha y aunque sea en otra enfermedad un paciente con hepatitis fulminante puede venir con un RIN de 6 sea incoagulable sin embargo los pacientes no sangran este es el concepto de este nuevo equilibrio que por un lado los mecanismos procoagulantes empeoran pero los anticoagulantes también entonces se genera un nuevo equilibrio no sé Mecha si esto es lo que se piense ahora pero yo siempre tuve entendido que si uno tiene dos pacientes con una protrombina baja o un RIN alto es la caída de las plaquetas la que puede romper el equilibrio porque digamos los pacientes que tienen un tiempo protrombina normal tienen más riesgo de sangrar o si las plaquetas son bajas esto es así o no es así pero en todo lo que estuve revisando si vos tenés dos pacientes que tienen 3.5 de RIN si uno tiene plaquetopenia tiene más riesgo de sangrar que uno que no la tiene es como que la plaquetopenia rompe ese equilibrio en todo lo que estuve revisando está está en general separado en cuanto a que no hay límites mirá en la última guía americana que es del año pasado no hay límites establecidos en el RIN que te tiene que preocupar o que te desestabiliza digamos antes se hablaba de un RIN de 2.5 o algo pero no encontré relación con las plaquetas no, no pero lo que yo digo es que el tiempo de protrombina se convierte en un factor de riesgo de sangrado si están las plaquetas bajas no lo no no lo encontré a eso los vi como separados y en siempre el TP como cada vez más inútil digamos y las plaquetas bajas si están en un límite o sea en menos de 20.000 o menos de 50.000 pero por por la mostalla primaria y las plaquetas bajas tenés que corregir pero no encontré asociación con el TP no sé si alguien tiene datos sobre eso que esté acá una de las preguntas que más de uno se debe estar haciendo es hasta qué límite de coagulación se puede hacer una biopsia hepática percutánea eso se considera de alto riesgo tanto transubular como percutánea con lo cual tenés que tener más de 50.000 plaquetas y si es cirrótico lo que se recomienda es el fibrinógeno corregir el fibrinógeno corregir plaquetas y aunque genere incomodidad no está recomendado poner plasma yo ahí debo hacer un comentario si es cirrótico probablemente la biopsia no esté indicada porque en general lo que nosotros buscamos es hacer diagnóstico de las enfermedades en un estadio temprano para evitar la cirrosis pero si el paciente ya está cirrótico las indicaciones de biopsia son muy limitadas mismo en una hepatitis autoinmune que uno quiera ver el grado de actividad no sé tampoco si se justifica la otra cosa que es muy interesante cuando yo hablaba de lo revolucionario de esto había un patólogo canadiense llamado debe vivir Ian Wineless que hace 25 o 30 años hizo estudios de la microcirculación hepática y demostró que los pacientes que tenían microtron en los vasos trombosis en los vasos muy pequeños hacían mucho más nódulos como que había áreas como si fuera la hiperplasia nodular regenerativa que tiene áreas nodulares y áreas atróficas y planteó hace 25 o 30 años que la anticoagulación podía mejorar estos pacientes podía mejorar la función hepática por supuesto fue tildado de Crazy pero muchos años después eso se demostró que realmente era así acá no sé si estás viendo las preguntas a ver hay un par de preguntas que habla si la anticoagulación es la los que requieren ligadura si la anticoagulación si se tiene que suspender porque es algo extra digamos que está que está alterado no tiene que ver con el equilibrio natural del cirrótico sino que va a tener mayor riesgo de sangrado un paciente anticoagulado se tiene que suspender está bien la segunda dice en la hemorragia digestiva alta varicial se puede realizar banding con menos de 50.000 plaquetas o está relacionado con el fibrinógeno en realidad es de bajo riesgo siempre el procedimiento tener más de 50.000 plaquetas te va a dar más tranquilidad y es el límite donde te aseguras la generación de trombín y todo normal y en realidad es de bajo riesgo y podrías hacerlo con más de 50.000 plaquetas está bien aunque entre 20 y 50.000 es discutido no encontré un límite especificado y no haría falta para una endoscopía hacerle fibrinógeno es de bajo riesgo y se podría hacer así como está este es un tema que se debería charlar también con los gastroenterólogos porque los gastroenterólogos muchas veces no hacen una endoscopía el paciente tiene plaquetas de 60 70.000 y no le hacen biopsia porque dicen hay que corregir la coagulación corrigir con plasma antes de una diagnóstica si yo creo que hasta se podría hacer una revisión específica de este tema en cuanto a la hemorragia y las correcciones y demás pero lo mío fue bastante general porque es muy amplio todo acá otra pregunta dicen un paciente con hemorragia avaricial activa en un child c se podría considerar transfusión de plaquetas o crío precipitado como parte del manejo de la hemorragia avaricial lo podés considerar pero la hemorragia avaricial es una hemorragia por hipertensión portal o sea que no necesariamente tenés falla hemostática si le podés o sea tenés que bandear tenés que poner vasos si la respuesta no sería parte del manejo digamos no sería si no mejora exacto no es parte del manejo si no mejora podés medirlo y podés transfundirlo pero no es el primer paso del manejo para nada al contrario es un salgado porque es una buena pregunta ¿es mejor la anticoagulación con los nuevos anticoagulantes de acción directa? mirá se están estudiando cada vez más y se está viendo que en child A child B son bastante seguros así que es algo que se viene ya están avanzados los estudios y se está viendo que son seguros es lo que se viene me parece ¿alguna pregunta más? algunos en los pacientes con child B C algunos pueden aumentar su efecto otros disminuir o sea hay como algunas cositas a regular pero se están se pueden se están se está avanzando mucho bueno Mechi gracias gracias a vos nos vemos bueno yo voy a pasar entonces al segundo tema que como les dije voy a hablar sobre biopsia hepática en el NASH porque como van a ver hay mucha controversia en lo que se refiere a la heterogeneidad de los hallazgos histopatológicos en mi opinión ustedes saben que yo soy de dar opiniones y aparte me hago cargo de las opiniones porque tienen que ver con experiencia y reflexión yo definiría al hígado graso Nafaldee como la gran paradoja de la hepatología de hoy y voy a tratar de fundamentarlo esto sin duda no hace falta que yo se los explique es la hepatopatía crónica más frecuente basta decir que 30% de la población mundial un billón tienen hígado graso no alcohólico no tampoco hay mucha duda de decir que es una de las principales etiologías de cirrosis y cáncer y por lo tanto de la necesidad de trasplante si uno tiene un denominador de un billón por más que le vaya mal al 0.1 al 0.1 son miles de miles y por eso digamos las listas de trasplante están abarrotadas de pacientes catalogados como NASH no tengo ninguna duda tampoco que debe ser una de las áreas en las cuales se gasta más dinero en los países que invierten en investigación cientos de millones de dólares ustedes saben también que hay decenas de estudios farmacológicos en fase 2 y 3 muy sencillo que descubra una droga que saca la grasa como si fuera un destapador de cañerías en jackpot un billón de candidatos al día siguiente sin embargo ¿por qué me parece que todo esto es una gran paradoja? porque tomando en cuenta todo lo que dije antes y toda la investigación que hay en esta área no tenemos marcadores biológicos nosotros decimos que un cirrótico es por NASH cuando tiene antecedente obesidad o diabetes una cosa extremadamente general y poco científica para hacer diagnóstico de las variantes porque el NASH es un síndrome como les voy a explicar y no una enfermedad se requiere la biopsia y por más que hay un montón de estudios fase 3 ningún fármaco ha sido demostrado como probadamente efectivo y por supuesto es probable que esto cambie en los próximos años todos ustedes conocen las leyes de Murphy que era un ingeniero que en el año 1949 tiró un montón de frases atractivas me volvió el cartel este y una de las que más me divierte es la que dice que cuando uno roba de una persona eso es plagio pero cuando uno roba de muchos es investigación así que gran parte de lo que yo voy a hablar hoy es lo que pienso pero además basándome en lo que piensan expertos con gran experiencia en esta área como Elizabeth Brandt y como Pierre Bedosa y otros lo que dije hay que hacer algunas reflexiones sobre el hígado graso muy generales antes de ir a lo específico de mi conferencia la primera que el Nafeldí o hígado graso no alcohólico es un síndrome clínico histológico que tiene un espectro morfológico que va en un extremo desde una osteatosis simple grasa y nada más a otro lado en donde tenemos grasa, inflamación balón y guialina de malo y megamitocondrias etcétera ahora el diagnóstico va a depender de la asociación de diferentes lesiones cada una de las cuales puede tener una patogenia distinta lo que determina que uno tenga grasa puede ser muy distinto a lo que determina que uno tenga fibrosis la expresión histológica de este síndrome tiene un montón de variantes varía de acuerdo a la edad el Nafeldí pediátrico en la biopsia es completamente distinto al Nafeldí del adulto es una enfermedad más portal y periportal depende del género las mujeres pueden tener menos Nafeldí pero generalmente es más severo dependen de la raza y así se ha descripto que el Nafeldí es menos severo y hace menos fibrosis en los afroamericanos y otro montón de factores que pueden incluir incluyendo desde ya la genética ahora cuando nosotros decimos cómo se clasifica un hígado graso esto es hígado graso solo Nafeld o es estiatoepatitis Nash bueno esta clasificación en uno u otra es ambigua y es una simplificación no es bajo ninguna forma una opción dicotómica o es Nafeldí o es Nash porque existen muchas etapas intermedias por ejemplo uno puede tener estiatosis y puede tener fibrosis en la etapa de hígado graso y que no haya balonización que es lo que define al Nash por lo tanto la relación entre el hígado graso simple y el Nash no es clara y no es claro tampoco si esto es un espectro continuo de enfermedad uno pasa de grasa a estiatoepatitis a fibrosis o a cirrosis o son entidades diferentes que un enfermo hace grasa y nunca pasa a otra cosa o otro hace Nash de entrada todo esto son dudas generadas por los expertos en el tema la evolución tampoco parece ser dicotómica el hígado graso simple es siempre benigno y el Nash es siempre progresivo bueno esto tampoco es claro porque la progresión de la enfermedad no sigue un curso lineal paso a paso y esto es así porque cada lesión del espectro de Nafeldí grasa inflamación balonización malor y fibrosis puede avanzar o retroceder en forma separada e impredecible y estos cambios para un lado o para el otro pueden ser en forma espontánea o pueden ser por tratamiento alguien que baja de peso o si hubiera algún fármaco y por eso se habla de que el Nafeldí tiene una naturaleza dinámica y así ustedes pueden ver la flecha que alguien puede pasar de hígado graso a esteatopatitis y al revés con o sin tratamiento y hay algo muy interesante que ya los mencioné pero que es un tema muy interesante que fíjense lo que hay en el medio cuando hay grasa y hay un poco de inflamación pero no hay ballooning esto no es Nash entonces esta es una de las tantas etapas intermedias que pueden ser de ida de vuelta o de entrada y de ahí que el Nafeldí no es un síndrome estático sino que se lo considera de naturaleza dinámica ahora hace algunos años y esto pasó en todo el mundo se le dijo o se le quiso decir el adiós a la biopsia y así todo el mundo festejó y dijo bueno ahora tenemos biomarcadores en la sangre y tenemos fibroscan y entonces no necesitamos más la biopsia y esto fue una verdad que duró muy poco tiempo y yo a esto lo llamo la venganza de Menghini porque Menghini fue el que diseñó la aguja con lo cual hoy hacemos la biopsia hepática y por qué la venganza de Menghini porque hoy la biopsia hepática es la prueba de mayor especificidad para establecer no sólo el tipo de hígado graso sino también la severidad dicho de otra forma la única forma de saber si uno tiene esteato hepatitis es con biopsia ni las transaminazas ni los marcadores invasivos sirven para eso y entonces la sociedad americana en el 2018 estableció esto que la biopsia es el gold standard para caracterizar las lesiones histológicas del espectro del NAFLD y que está indicada en pacientes con riesgo de tener NASH porque la biopsia es el único método para diagnosticarlo de fibrosis avanzada y también cuando no se pueden descartar otras etiologías y más importante aún y esto lo saben todos los que participan de ensayos clínicos hoy la biopsia es considerada imprescindible para evaluar la eficacia de los estudios farmacológicos en fase 3 y en este contexto las pruebas no invasivas de fibrosis tienen 70% de fallos es decir muchos pacientes tienen un fibroscan con F2 o F3 o un Fib4 lo que ustedes usen cuando uno lo biopsia tiene el F2 o F1 o incluso F0 es decir la biopsia se convirtió en el método de mayor especificidad ahora muy bien a juicio de los expertos como Elizabeth Brandt que escribe hace muchos años de esto que es patóloga la biopsia hepática en el NAFLD requiere dos cosas un hepatólogo entrenado en biopsiar y un patólogo con experiencia referido a lo primero hoy la sociedad argentina de hepatología no exige para dar el título de patólogo clínico que uno haya hecho una biopsia hepática lo cual en mi opinión es erróneo porque esto no es sólo válido para el NAFLD hay muchas enfermedades que requieren biopsia para su diagnóstico por supuesto me pueden decir se la mando al radiólogo en primer lugar es un fenómeno autoinmune porque la biopsia hepática es la práctica prínceps de nuestra especialidad y en segundo lugar porque los los patlos radiólogos sacan muestras muy malas la segunda otra que se requiere es un patólogo con experiencia como dije en la introducción un patólogo puede ver tres gotas de grasa y cinco lifocitos lo llama eso esteatopatitis y entonces uno le tiene que decir al paciente usted tiene la forma progresiva y es por lo que dije uno no le puede pedir un patólogo general que sea experto en todo más allá que en esta enfermedad la anatomía patológica no es algo dificultoso ahora bien cuál es la mayor limitación para el diagnóstico de este espectro es la calidad de la muestra especialmente cuando uno tiene que evaluar la severidad de la fibrosis hay acuerdo que la longitud de la biopsia se considera suficiente cuando la muestra es de alrededor de 1.5 centímetros y cuando tiene al menos de 6 a 8 espacios porta completos ahora se considera una muestra óptima la que es entre 2 y 2.5 centímetros y que tiene igual o mayor de 11 espacios porta completos no sólo importa el largo sino el ancho voy a dejar ahí todas las analogías pero el ancho se considera que uno tiene que usar una aguja por lo menos de 16 G cosa que no hacen los radiólogos usan truca pero son finitas y por lo tanto el material puede ser suficiente por ejemplo porque mida 2 centímetros pero inadecuado porque deja todos los espacios porta en los costados material insuficiente es una muestra minúscula material inadecuado es que no haya el número suficiente de espacios porta hay otros factores a los cirujanos les gusta biopsiar el lóbulo izquierdo bueno el lóbulo izquierdo tiene más cápsula tiene espacios porta más grandes y uno puede sobre diagnosticar la fibrosis cuando se hacen biopsias quirúrgicas existe lo que se llama hepatitis quirúrgica que la movilización del hígado genera micro abscesos en el hígado es decir agregados de polinucleares como en el NASH hay polinucleares en el componente inflamatorio una biopsia quirúrgica puede aumentar eso artificialmente y por supuesto si la biopsia no está bien procesada y créanme que no es tan fácil procesar una biopsia solamente mirando la calidad de los preparados que la balonización puede ser un artefacto y no real así que todo esto tiene impacto en el diagnóstico del hígado graso bueno ¿cuál es el espectro histológico de esta enfermedad? empieza por la grasa y luego se puede agregar inflamación balonización la balonización todo esto junto de la NASH la balonización es lo más importante de todo ¿por qué? porque la balonización expresa injuria celular es un requisito indispensable para decir esto es NASH y supuestamente cuando uno muestra balonización uno sabe que el fenotipo de ese paciente tiene mucho más riesgo de progresar que si tiene grasa sola así que esto es así hasta tal punto que muchos autores consideran que la resolución del NASH debería definirse por la desaparición de la balonización como el criterio más importante para el diagnóstico y para decir que un paciente lo resolvió ahora bien como les dije antes uno puede hacer este cuadrito uno parte del hígado normal después hace grasa después viene lo que se llama un segundo golpe o second hit uno hace NASH y después eso lleva a la fibrosis o a la cirrosis pero esto tampoco es tan así y en este meta análisis de 11 estudios con biopsias apareadas de pacientes con NAFLD 400 pacientes 150 con hígado graso puro y 261 con NASH se vio que los pacientes con hígado graso puro el NAFLD progresan porque aumentan un promedio de 0.07 estadio por año que es la mitad de los que tienen NASH pero hacen fibrosis y así un paciente que tiene NASH desarrolla por lo menos un estadio de fibrosis en 7 años un paciente con hígado graso le lleva el doble pero que es lo importante que hasta un 25% de los pacientes que tienen estiatosis simple en la biopsia inicial y que uno le dice quédese tranquilo pueden hacer fibrosis y eso va a depender de si se solucionan las causas metabólicas o empeoran por lo tanto una biopsia sola puede no ser pronóstico pero acá el concepto y esto pasa lo mismo en alcohol que uno puede hacer fibrosis sin pasar por el estadio de esteatohepatitis y como dije entonces es un síndrome y no una enfermedad porque tienen etapas intermedias y así ustedes en la foto de la izquierda pueden ver un paciente que tiene esteatosis y un poquito inflamación no estaría mal llamar a esto esteatohepatitis pero no hay balonización y por lo tanto eso no es NASH y en la biopsia de la derecha uno puede ver grasa y se puede ver balonización sin agrandamiento celular ya les voy a mostrar que se define como balonización un hepatocito aumentado de tamaño y con el citoplasma claro pero cuando hay este tipo de hepatocitos de tamaño normal uno puede dudar si la balonización no es un artefacto así que estas son etapas intermedias cuando uno ve esto no alcanza para llamarlo NASH no está claro si un paciente que tiene grasa e inflamación pero no tiene baloning si es una enfermedad diferente si se parece más al NASH o si se parece más a la esteatosis simple estos patrones de ver grasa e inflamación sin baloning o de ver balonización de hepatocitos de tamaño normal es un patrón frecuente y puede ser un patrón que se vea antes de tratar o puede ser un paciente tratado que está regresando y tiene este patrón intermedio por lo tanto los patólogos expertos dicen que las categorías deberían ser no tener nada es decir tener un hígado sin grasa tener grasa tener estas lesiones intermedias que se llaman borderline NASH o tener NASH definitivo el NASH definitivo cuando uno tiene todo esteatosis inflamación y baloning y más aún si hay fibrosis entonces veamos ahora en imágenes yo sé que ustedes no son patólogos pero esto es instructivo para ustedes y como les dije cuanto más aprendan más van a ayudar a sus pacientes entonces el espectro histológico del NASH esteatosis sigue la inflamación la balonización y muchos terminan con fibrosis pero vamos a hablar primero de la esteatosis ¿qué es la esteatosis? bueno ustedes saben esto son vacuolas de grasa en las células hepáticas sabemos que la mayoría de esta grasa es triglicéridos pero también hay ácidos grasos libres y algunos piensan que el tipo de grasa que se deposita puede tener valor pronóstico ¿cómo vamos a clasificar la grasa? bueno primero por el tamaño de las vacuolas macrovacular mediovacular y microvesicular o esteatosis espumosa que es una variante de hígado graso que tiene que compromete las mitocondrias y tiene mucho más gravedad que los otros tipos de hígado graso esteatosis macrovacular muy simple ustedes pueden ver ahí grandes gotas de grasa como ven en la foto del medio y en la del otro extremo lo que hace la esteatosis vacular la vacuola grasa ocupa casi todo el citoplasma y desplaza el núcleo y todas las organelas hasta la perifería uno diría bueno estos pacientes a veces tienen transaminazas normales así que la compresión no parece generar grandes trastornos funcionales pero esto es morfología macrovacular grandes gotas la mediovacular es cuando alterna una gota grande y varias gotas pequeñas lo que se podría llamar también esteatosis mixta es decir alterna pequeñas gotas con grandes gotas de grasa esto no tiene ningún significado patogénico es decir tener grasa macrovacular pura o mediovacular no tiene importancia y como dije antes en realidad la mayoría de las esteatosis son mixtas es decir tienen gotas de grasa grandes y pequeñas ahora distinto es el caso de la esteatosis microvacular que es la esteatosis que se ve en la esteatosis gravídica en el dilipor en el dilipor valproato y en algunas otras cosas ahora cuando esto ocurre en pacientes con hígado graso no alcohólico nunca es la forma predominante es muy infrecuente generalmente se ve en foco sin distribución sonal pero en cualquier hepatopatía que tenga esteatosis microvacular sea alcohol sea por alcohol sea por NASH se asocia a daño hepático más severo y esto fue bien demostrado en este artículo en el cual tomaron más de mil biopsias con NAFLD y me buscaron específicamente la esteatosis microvascular y vieron que en el 10% de los pacientes se la encontraba así en distintas áreas lo que encontraron en estos mil pacientes que cuando había esteatosis microvascular eso se asociaba significativamente con la severidad ¿por qué? porque tenía una relación significativa con la balonización con la fibrosis y con el diagnóstico de NASH o sea tener esteatosis microvascular nunca es bueno esto es mucho más frecuente en el alcohol pero si aparece en NAFLD tiene valor pronóstico entonces hablamos del tamaño de las vacuolas ¿de qué otra forma podemos clasificar la esteatosis? bueno por su topografía por su distribución generalmente lo más frecuente que esté en zona 3 o sea perivenular es raro que esté en zona 1 excepto en el NAFLD pediátrico y muchas veces no afecta a la zona es decir no está en ninguna zona o es irregular entonces entonces en este trabajo de Chalazani que es un autor muy muy experto en NAFLD analizaron 545 biopsias y como ustedes pueden ver un tercio está en la zona 3 pura otro tercio está en todos lados panacinar otro tercio es irregular pero como pueden ver en el adulto menos del 1% tiene grasa periportal por lo tanto si la grasa es periportal tienen que pensar que pasa algo distinto que un NAFLD común ¿cuándo se ve grasa periportal? bueno en el NASH pediátrico el NASH pediátrico es completamente diferente al del adulto porque los cambios inflamatorios y la estiatosis son periportales y no perivenulares otras causas de estiatosis en zona 1 es alimentación parenteral la hepatitis C y algunos casos de DILI como la miodarona que da un cuadro indistinguible del NASH y de la hepatitis alcohólica entonces miremos esto en imagen ¿a qué llamamos estiatosis en zona 3? bueno como ustedes ven ahí tienen varias fotos en donde tienen marcado dónde están los espacios porta y dónde se encuentra la grasa que característicamente rodea a la vena central en este caso asociado a fibrosis perivenular entonces esto es lo más común la grasa en la zona 3 ahora como les dije cuando hay grasa en la zona 1 tiene que pensar que puede haber otra cosa acá están viendo entonces espacios porta donde la grasa está alrededor del espacio porta y no alrededor fíjense cómo queda en la zona central libre como dije esto es característico del NASH pediátrico pero cuando la grasa está en todos lados están las tres zonas 1, 2 y 3 uno lo llama pan asinar dijimos que el tamaño de las vacuolas no tiene importancia que la única que tiene peso es la micro vacuolar la distribución tampoco simplemente la distribución es que si es en zona 1 uno tiene que pensar que quizás haya algo atípico y el tercer punto es la severidad y la severidad es a ojímetro menos de 5% no es esteatosis 5 a 33 es leve 34 a 66 es moderada y más de 66 severa pero esto como dije lo hace el patólogo en forma ojímetro en forma semi cuantitativa muy bien espectro histológico del NAFLD primero esteatosis segundo componente la inflamación como dijimos antes y lo voy a volver a repetir lo primero que recordar es que grasa para inflamación y grasa más inflamación sin balonización no es NASH puede ser un NASH en resolución pero no es NASH si ustedes ven las dos fotos de abajo sobre todo la de abajo a la derecha ustedes pueden ver las gotas de grasa y la inflamación pero como no hay balón no hay cuerpo de Mallory no hay fibrosis esto no se llama NASH se lo llama grasa más inflamación ¿cómo es la inflamación del NASH? bueno el NASH como el alcohol y a diferencia de las hepatitis virales y de todo lo demás la inflamación del NASH es lobulillar se ve en el parínquima hepático como vamos a ver después hay poca inflamación portal o aún ausente la inflamación portal es la excepción no la regla la inflamación lobulillar es mixta tiene linfocitos tiene polis tiene histiocitos y generalmente es leve la inflamación generalmente se ve en la zona de balonización con o sin cuerpos de Mallory y a veces puede haber lipogranulomas que es grasa más inflamación y ahora les muestro alguna foto entonces la inflamación del NASH es lobulillar en zona 3 y generalmente es leve ahora ¿qué pasa si uno ve inflamación que supera lo leve que es inflamación severa? pensar que puede haber otras hepatopatías y hay hepatopatías que tienen en el lobulillo una imagen muy similar a la del NASH y el mejor ejemplo de esto y ahora se los voy a mostrar el mejor ejemplo de esto es la hepatitis C ahora ¿cómo se ve la inflamación lobulillar en el NASH? bueno lo que ven es el trípode o sea tienen balonización hepatocitos grandes y blancos tienen hialina de Mallory y tienen la inflamación generalmente vinculado a las áreas de balonización es una inflamación como dije leve y es mixta ¿qué es un lipogranuloma? una definición histológica es una gota de grasa que despierta una reacción inflamatoria ¿qué quiere decir cuando hay lipogranulomas? absolutamente nada es simplemente grasa con inflamación como decíamos antes ahora como les dije ¿qué pasa cuando hay inflamación portal en el NASH? bueno en el adulto la inflamación portal es generalmente leve es de aparición tardía y generalmente si hay inflamación portal esta se asocia a los cambios en zona 3 no es que reemplazan los cambios en zona 3 nuevamente si es desproporcionada a lo que se ve en la zona 3 al NASH de zona 3 hay que descartar otras etiologías la inflamación portal en pediatría es frecuente en algunos adultos puede significar enfermedad progresiva así que así como hablamos de la grasa en zona 1 también tenemos que hablar de la grasa de la inflamación portal como como que hace pensar en otra cosa no solo en NASH y de hecho no está incluida en ningún score cuando hay inflamación portal es simile hepatitis crónica generalmente puede o no haber hepatitis de interfase pero generalmente es inflamación portal que acompaña los cambios lobulillares y esto es lo que decía antes hay otras enfermedades hepáticas que pueden tener en el lobulillo algo indistinguible del NASH y así es este trabajo de Elizabeth Brandt que miró 2100 biopsias hepáticas y encontró cambios indistinguibles del NASH en pacientes especialmente con hepatitis C con o sin alcohol en algunos pacientes con cirrosibilidad primaria u otras etiologías es decir tener los cambios de NASH no tiene una especificidad del 100% para hígado graso entonces espectro histológico del NASH esteatosis inflamación y ahora vamos a lo que define el NASH que es la balonización ¿cuál es la patogenia de balonización y de los cuerpos de Mallory? en realidad es Mallory Denk los cuerpos de Mallory se ven en hepatocitos balonizados ¿a qué se debe esto? se debe a que se alteran los filamentos intermedios lo que se llama el citoesqueleto de la célula cuando está alterado el citoesqueleto la célula disminuye su contractilidad y por lo tanto su capacidad de secretar proteínas las proteínas se retienen en el citoplasma atraen agua por aumento de la presión homótica y entonces los hepatocitos quedan grandes más de dos veces el tamaño normal acuérdense que yo les dije que cuando el baluning cuando hay hepatocitos con citoplasma claro de tamaño normal puede ser un artefacto en el baluning el hepatocito es grande de citoplasma claro y redondeado lo que están viendo a la izquierda es una microscopía electrónica lo que demuestra que los cuerpos de Mallory es un agregado de los filamentos intermedios de la célula y lo que ven a la derecha que no es de Nash sino de hepatopatía alcohólica usado como ejemplo es que el Nash es un hepatocito grande con el citoplasma claro lleno de agua eso se llama degeneración hidrópica con todos los filamentos intermedios que se expresan como esta sustancia hialina amorfa que se llama hialina de Mallory o cuerpos de Mallory así que balonización son hepatocitos grandes con citoplasma claro como ven en todas estas fotos asociada a esteatosis y con cuerpos de Mallory muy sutiles ya vamos a ver después dos palabras sobre la balonización y la hialina de Mallory en el Nash y en la hepatopatía alcohólica la hepatitis alcohólica balonización hepatocito grande de citoplasma claro que puede tener hialina de Mallory la hialina de Mallory en el Nash es sutil y ustedes pueden ver las flechas arriba a la izquierda este grumo es hialina de Mallory aquí también y aquí también es decir hay aquí y allá hialina de Mallory pero nunca tan prominente como se ve en la hepatopatía alcohólica ahora qué pasa si uno tiene dudas sobre la hialina de Mallory porque hay algunos gurumitos eosinófilos en la célula bueno es sofisticado pero uno puede usar inmuno histoquímica cuando uno hace una inmuno histoquímica para estas citokeratinas que tienen que ver con el citoesqueleto de la célula uno puede ver áreas donde se pierde la expresión de la citokeratina y esto significa hepatocitos balonizados y también se pueden usar distintas inmuno histoquímicas en este caso para la uvicuitina que también es parte de los filamentos intermedios y si no tiene duda de que esto es Mallory la inmuno histoquímica ayuda esto no se usa en la práctica en la práctica diaria pero hoy la inmuno histoquímica está al alcance de la mano y puede ayudar por lo tanto como es a qué llamamos histología del NASH bueno al combo de los que le mostré que son hepatocitos balonizados que tienen grasa baluning cuerpo de Mallory y inflamación a esto se llama esteatohepatitis no alcohólica o NASH grasa sola es un extremo grasa e inflamación no alcanza tienen que tener las tres cosas grasa inflamación y balonización muy bien hablamos de esteatosis hablamos de inflamación hablamos de balonización y ahora tenemos que hablar de la fibrosis del NASH caracteristicamente y en forma muy similar al alcohol pero no tan severo la fibrosis del NASH en la fibrosis pericelular o pericinusoidal o fibrosis en alambre de gallinero y se ve característicamente no en el no portal y periportal como en las otras hepatopatías sino en zona 3 cosa que comparte con el alcohol la presencia de fibrosis es fácil de evaluar altamente reproducible entre distintos patólogos si alguno hace un tricrómico es una fibrosis muy fácil de ver porque es importante porque la presencia de fibrosis más que mejor predictor es el único predictor validado del riesgo de muerte o de la necesidad de un trasplante por lo tanto si un paciente con hígado graso tiene fibrosis eso claramente no es de buen pronóstico la fibrosis del Daffel-D es una fibrosis que en el 80% de los casos es lentamente progresiva lleva años desarrollarla y tiene una baja chance de desarrollar un estadio mayor igual a F2 o sea la mayoría de los pacientes con fibrosis es una fibrosis de progresión lenta y no muy agresiva para muchos autores es la fibrosis la que debería ser el endpoint de los estudios con fármacos ¿por qué no se la usa? y porque tarda más tiempo en revertir por eso el objetivo en los ensayos farmacológicos dice mejoría del NASH sin empeoramiento de la fibrosis porque si pusiera regresión de la fibrosis los trials tendría que durar mucho tiempo ahora hay trials que duran 5 años y supongo que es para evaluar esto y lo otro que ustedes saben es que cuando se llega a la cirrosis puede desaparecer el NASH la estiatopatitis puede desaparecer la fibrosis sinusoidal y por eso lo llamamos cirrosis criptogénica y si fueron gordos o diabéticos lo llamamos NASH muy pedorro para una enfermedad en la cual se invierte en millones de dólares que no haya un marcador biológico ahora no cabe duda de esto que les dije antes así ustedes pueden ver este estudio de más de 600 pacientes seguidos 20 años lo que están viendo ahí es la curva de sobrevida y pueden ver que el F1 vive igual que los controles pero a medida que aumenta el estadio de fibrosis va disminuyendo la sobrevida es decir la fibrosis es muy importante porque es el único predictor de sobrevida alejada y necesidad de trasplante la fibrosis del NASH es muy fácil de diagnosticar es muy parecida a la del alcohol como ustedes pueden ver están viendo el centro del lobulillo en distintas fotos y ustedes pueden ver como esa fibrosis va se va haciendo depositada a lo largo de los sinusoides esto se llama también capilarización del sinusoide porque la fibrosis obliteran las fenestras y ahí la sangre sigue de largo no intercambia con los hepatocitos entonces como ustedes pueden ver la fibrosis es en zona 3 es sutil va rodeando a hepatocitos por eso se llama pericelular o sinusoidal y se ve siempre en zona 3 hay un detalle histológico que es curioso del NAFLD que es que algunos pacientes desarrollan arteriolas en el centro del lobulillo y entonces uno se confunde si esto es central o es portal por supuesto la diferencia puede ser que haya o no conducto biliares recuerden que un espacio porta tiene la tríada la arteriola la vénula y el conducto pero esto es interesante que se forman arteriolas en el lobulillo y como hay fibrosis parece un espacio porta esto es simplemente para el patólogo no confundir una zona central con arteriolas como espacio porta volvemos entonces a lo que decíamos antes que pasa si la fibrosis es portal como ustedes pueden ver acá hay fibrosis en el espacio porta y esteatosis esta es la característica del NASH pediátrico inflamación portal fibrosis portal y grasa en zona 1 en el adulto cuando además del componente lobulillar aparece fibrosis portal eso puede indicar enfermedad progresiva es decir en el adulto la fibrosis portal es un cambio tardío lo que predomina es la fibrosis lobulillar en zona 3 cuando hay fibrosis suele haber lo que se llama hoy reacción ductular que está muy en moda toda injuria hepática crónica que lleva a la muerte de hepatocitos genera una respuesta regenerativa ¿cuál es la respuesta regenerativa clásica? bueno que los hepatocitos se dividan y vayan generando regeneración pero hay una vía de regeneración alternativa llamada reacción ductular es decir es la proliferación de ductulos o de colangiolos en el espacio porta y acá ustedes pueden ver una hematoxilina a la izquierda un tricrómico a la derecha un espacio porta agrandado por fibrosis con todos estos ductulos o colangiolos proliferados que es un intento regenerativo que se ve en pacientes que tienen fibrosis portal esto se ve fácilmente pero nuevamente la inmuno-histoquímica en este caso para citokeratina 7 que es la que marca el epitelio biliar ustedes pueden ver bien esta proliferación ductular o reacción ductular porque estos colangiocitos desarrollan un cambio proliferativo es decir aumentan proinflamatorio generan más daño y profibrótico y pueden documentarlo muy bien con citokeratina 7 pero es interesante también que esta reacción ductular se puede ver en el centro del lobulillo esto es una biopsia tenida con glutamín sintetasa que marca los hepatocitos de la zona 3 o sea esto es zona 3 recuerden que los hepatocitos están diferenciados por zona 1, 2 y 3 los hepatocitos de la zona 3 identifican marcando para glutamino sintetasa pero en la misma biopsia cuando se marca para citokeratina 7 se puede ver que hay reacción ductular en el medio del lobulillo en zona 3 como pueden ver acá y eso es un va de la mano con la fibrosis portal que indica la chance la mayor chance de progresión ¿cuál es el final de camino la cirrosis? cuando uno llega bueno sería el cáncer el final de camino de hecho acá hay un nódulo bastante displástico cuando uno lleva la cirrosis puede persistir la estiatopatitis puede persistir la estiatosis la estiatopatitis o la fibrosis sinusoidal pero también puede desaparecer queda como una cirrosis inactiva que es lo que llamamos cirrosis criptogénica hoy entonces el espectro histológico del NASH lo vimos en detalles estiatosis inflamación balonización fibrosis pero hay otras cosas que pueden tener los NASH pueden tener núcleos glucogénicos pueden tener cuerpos de Kahnciman o cuerpos apoptóticos pueden tener megamitocondrias y un tema de intereses que pueden tener además depósito de hierro ahora bien estas características histológicas no son necesarias para el diagnóstico pero la presentan un porcentaje apreciable de los pacientes con hígado graso que son los núcleos glucogénicos son los núcleos vacíos se mete una molécula de glucógeno en el núcleo y se ven vacíos ¿qué significan los núcleos glucogénicos? nada se ven más frecuentes en el NASH pediátrico que en el adulto y también más en los diabéticos y predominan en la zona 1 acá tienen un espacio porta ven el conducto y la arteriola y acá ven los núcleos glucogénicos es un detalle morfológico y nada más que esos ¿qué son los cuerpos? en realidad se llaman hepatocitos apoptóticos Councilman los describió en la fiebre amarilla y pensó que eran patognomónicos de la fiebre amarilla pero los hepatocitos los cuerpos de Councilman son hepatocitos que mueren por apoptosis es decir no suelen generar una respuesta inflamatoria el hepatocito se va poniendo más eosinófilo después pierde el núcleo cae en el silusoide y se los morfan los pacman que pasan por ahí acá tienen uno nucleado y uno que ya está en el silusoide es un hallazgo de baja frecuencia más allá que muchos estudios han demostrado que la muerte celular en el NASH frecuentemente es por apoptosis morfológicamente son poco frecuentes ahora como mostré para la esteatosis microvacular un estudio mostró una asociación significativa con inflamación lobulillar balonización y NASH es decir que para estos autores si uno ve cuerpos apoptóticos uno puede decir esto es un NASH más severo las megamitocondrias son poco frecuentes y se ven fundamentalmente en la hepatopatía alcohólica megamitocondria es esto llamado cherry body o guinda que no es un glóbulo rojo para saber si es un glóbulo rojo uno mueve el micrométrico si se mueve en el mismo plano que la célula no es un glóbulo rojo las megamitocondrias son poco frecuentes generalmente se asocia a esteatosis microvacular con estas con estas pequeñas gotitas de grasa pero si lo que tiene importancia es la hacemos en siderosis y todavía la literatura es algo confuso cuando uno habla de la patogenia y uno hace un camino único que no no es lo que pasa siempre uno dice hay un primer golpe el first hit por el cual un individuo que no tiene grasa pasa a tener grasa y luego cuando hay grasa hay un second hit segundo golpe que hace que de grasa se pase a esteatopatitis y después a cirrosis bueno el hierro es un buen candidato para esto porque genera tres cosas el hierro genera resistencia a la insulina y por lo tanto puede generar grasa pero además el hierro produce estrés oxidativo y produce la secreción de citoquinas inflamatorias que pueden generar este segundo paso o sea que el hierro puede hacer que un individuo pase de hígado graso simple a esteatoepatitis ahora bien ¿a qué se debe el depósito de hierro en el hígado en pacientes con Nafeldi? bueno lo que se piensa es que en el Nafeldi se incrementan los niveles en suero y la actividad de la hepsidina en el hígado y en el tejido adiposo ustedes saben que la hepsidina es una hormona producida en el hígado y cuando cuando se produce hepsidina se se inhibe la absorción intestinal de hierro pero también se inhibe la salida de hierro de hepatocitos macrófagos y enterocitos o sea tiene un efecto negativo y entonces cuando hay un aumento de hepsidina el hierro que está en estos tres tipos celulares hepatocitos macrófagos y enterocitos se queda en la célula y entonces eso es hemosiderosis que generalmente es leve ahora ¿cuál es la prevalencia de hemosiderosis en Nafeldi? acá tienen dos series grandes la serie de Nelson americana 849 pacientes 35% tienen grasa en la serie italiana de Valenti aún mayor hay grasa hepatocelular hay grasa en el sistema retículo endotelial o sea las células de Kupfer y hay pacientes que tienen las dos cosas la controversia pasa por cuál cuál tipo de hemosiderosis tiene valor pronóstico y es controvertido porque en el estudio de Nelson en el estudio americano lo que tuvo valor pronóstico es el hierro en el sistema retículo endotelial que aquellos pacientes que lo tenían tenían más frecuentemente balonización inflamación nasifibrosis pero el estudio italiano que es con una etnia diferente y con pacientes diferentes publica lo opuesto que lo que tiene valor patogénico porque se asocia a la fibrosis es el hierro hepatocelular en principio dicho de una forma o de otra tener hierro en la biopsia hepática de un nafeldí no es en principio bueno ahora nosotros no biopsiamos a los pacientes pero es altamente frecuente que los pacientes con hierro con nafeldí con hígado graso tengan incremento de ferritina nosotros sabemos que la ferritina puede estar expresando el hierro hepático pero también sabemos que la ferritina es un reactante de fase aguda y que aumenta en cualquier proceso inflamatorio pero también puede estar ambos procesos juntos en este estudio de Chris Kaudle un investigador australiano estudiaron 628 pacientes biopsiados con hígado graso determinaron definieron ferritina elevada como mayor de 1.5 del valor normal es decir si la ferritina en nuestro medio es 400 acá sería más de 600 y eso se encontraron en los pacientes que tienen ferritina alta en primer lugar la ferritina expresa hierro en el hígado porque tuvo buena asociación con la presencia de hierro hepatocelular o hierro retículo endotelial pero además los pacientes con ferritina alta más de 600 con nuestros laboratorios comparados con aquellos que tenían ferritina normal o mínimamente elevada tenían una asociación significativa con la severidad histológica es decir los que tenían hierro tenían más estiatosis más balonización más NASH y más fibrosis esto en mi opinión es controvertido pero bueno en principio si uno tiene NASH con hierro es peor que tener NASH solo ahora como ustedes saben hay scores histológicos propuestos para el NASH y todo el mundo o hay patólogos que se creen expertos por aplicar estos scores cuando en realidad no tienen experiencia diagnóstica este es el score digamos más citado que es un score que diseñó inicialmente Elizabeth Brandt y después fue modificado por otros autores que es el NASH NAFLD Activity Score si uno tiene más de 5 puntos en este score uno debería decir el paciente tiene NASH y si uno tiene menos de 3 no tiene NASH sin embargo este score ha sido criticado porque analiza esteatosis inflamación balonización pero la esteatosis en realidad no es un parámetro de actividad porque digamos porque no mide inflamación cosa que sí mide la presencia de inflamación lobulillar y el balonín como expresión de injuria celular entonces ha sido criticado por eso quizás como reacción a esto Pierre Bedosa en el año 2012 propuso el segundo score que se usa que es el SAF este el SAF evalúa los 3 parámetros seguidos SAF S para esteatosis A para activity y F para fibrosis entonces evalúa la esteatosis separadamente de 0 a 3 nada a grada severa evalúa la fibrosis en forma separada pero la actividad para la actividad usa inflamación lobulillar y balonización con un score de 0 a 2 y de 0 a 2 y más de 2 es Nash repito no hay que memorizar estos scores y la razón que queda bien claro en este trabajo de Elizabeth Brandt tomaron pacientes 976 pacientes con hígado graso biopsiado la mitad de estos pacientes había pacientes con diagnóstico definitivo de Nash otros con Nash borderline y otros sin Nash entonces ustedes pueden ver que en los que tienen Nash definitivo un score Nash más de 5 no tienen el 100% no tienen el 75% es decir que algunos pacientes tienen diagnóstico claro de Nash y el score no les da otros pacientes tienen Nash borderline y el 30% no es Nash pero tienen un score más de 5 e incluso un 7% de pacientes sin Nash tienen este score y por lo tanto la conclusión de Elizabeth Brandt a la cual tengo el placer de conocer y el concepto es que el diagnóstico de Nash no puede basarse en la suma de valores numéricos adjudicados a lesiones histológicas lo que hay que hacer es mirar la biopsia con los parámetros comunes decir esto es Nash si tiene grasa inflamación y ballooning y después aplicar los scores si uno quiere aplicar porque en realidad para lo que se usan los scores es para evaluar cambios histológicos en el tiempo especialmente como respuesta a los fármacos entonces todos los estudios fase 3 piden biopsia pre tratamiento y biopsia post y ahí hacen el score de Nash pero cuando uno manda una biopsia hepática el patólogo debería decir describir la biopsia decir esto es Nash o no Nash no tiene ningún sentido agregar estos scores y entonces para terminar nosotros dijimos que la osteopatitis no alcohólica tiene osteatos inflamación ballooning y fibrosis y ustedes me dirán bueno pero es lo mismo que tiene la hepatitis alcohólica o la osteato hepatitis alcohólica entonces ¿cuáles son las diferencias? y la respuesta es las diferencias no son cualitativas sino cuantitativas porque ningún Nash tiene esta severidad es decir los las osteopatitis no alcohólicas tienen un poco de inflamación la inflamación es leve el ballooning es discreto y la hialina de Mallory es discreta y a veces hay que usar inmuno-histoquímica para diagnosticarla en cambio en la hepatitis alcohólica la injuria hepatocelular es grosera es severa y uno ve todo el lobulillo distorsionado con todos los elementos las células tienen ballooning y tienen abundante hialina de Mallory esta hialina se rodea de polinucleares lo que llama el complejo alcohólico que no se ve en el Nash entonces la primera diferencia es la severidad de la injuria hepatocelular y la segunda es la severidad de la fibrosis en la zona 3 ustedes saben que los alcohólicos tienen este tipo de enfermedad venoclusiva ahí tienen la pared de la vena la vena rodeada por colágeno fíjense que las zonas centrales están taponadas de fibrosis la sangre no puede pasar por ahí y por eso hacen hipertensión portal sin cirrosis por esta grosería o en oportunidades con esta fibrosis intersticial que es tan severa y esto no se ve nunca en el Nash o sea el Nash y la hepatitis alcohólica tienen los mismos elementos pero con una variación notable en la intensidad entonces terminamos y el epílogo cuál sería el epílogo sería refrescar como empecé que es el Nash es un síndrome clínico histológico que tiene un espectro morfológico muy variado que va de la esteatosis simple a lesiones más complejas con un gran montón de lesiones intermedias que la expresión histológica no es única varía de acuerdo a la edad el Nash periátrico es periportal de acuerdo al género y la raza además de otros factores que hablar de hígado graso simple o Nash no es una buena opción hacerlo dicotómico por lo que les dije porque existen etapas intermedias uno puede tener esteatosis con fibrosis tener mal pronóstico y no tener balonización así que como dije hoy se piensa en hígado sin grasa hígado graso el 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 Nash probable o intermedio y el Nash verdadero cuando cumple todo también hablamos de que la progresión no sigue un curso lineal y hasta un 25% de los pacientes que tienen esteatosis simple pueden desarrollar fibrosis sin pasar por la etapa de Nash la biopsia hepática para el disgusto de muchos es la prueba de mayor especificidad para establecer el tipo y sobre todo la severidad del Nash hoy no se puede hacer de Nash con transaminasas ni con ningún parámetro bioquímico ya sea de fibrosis o de Nash y menos la severidad salvo que el paciente tenga una cirrosis así que la biopsia es la prueba de mayor especificidad para decir Nash sí o Nash no y para ver el tipo y severidad de la fibrosis basado en esto la resolución del Nash debería definirse por la desaparición de la balonización idealmente por la desaparición de la fibrosis cuando en un Nash del adulto hay inflamación portal o lobulillar severa hay que pensar en otras cosas no será una hepatitis C no será otra enfermedad y en ese sentido como expresa la SLD la biopsia también está indicada cuando se sospecha además del Nash otra enfermedad como dijimos de todo lo que destacamos la fibrosis es el mejor predictor de muerte o necesidad de trasplante y en el estadio cirrótico lo que define al Nash puede desaparecer y uno habla de cirrosis criptogénica cuando el paciente tiene antecedentes de sobrepeso o es diabético finalmente el hierro puede contribuir al desarrollo de estiatosis el hierro puede contribuir al desarrollo de estiatosis pero además a la progresión a Nash o a cirrosis puede ser uno de los responsables del second hit o segundo golpe los scores histológicos solo deben usarse para evaluar cambios en el tiempo o sea en biopsias secuenciales especialmente cuando se ha instrumentado un tratamiento farmacológico o de otro tipo una bariátrica y por último entonces la estiatohepatitis alcohólica se diferencia del Nash solo por la severidad de la injuria hepatocelular y de la fibrosis en zona 3 porque el espectro histológico es el mismo lo que varía es la severidad y hasta acá llegué entonces si alguien quiere preguntar algo con gusto se los contesto si no quiero decir yo siempre les voy a insistir que cuanto más cuanto más sepan sobre anatomía patológica mejor va a ser para sus enfermos porque digamos yo tuve otro tipo de entrenamiento yo tuve sentado al microscopio miles de horas si lo sigo haciendo pero por lo menos tienen que conocer el ABC para cuando lean un informe entonces de pronto si ustedes reciben un informe que dice que tiene esteatosis leve moderada o severa que tiene algo de inflamación y no ven ballooning ustedes van a decir ojo que esto no es NASH y si me informan que tiene inflamación portal moderada o severa ojo que tampoco es NASH así que me da la sensación que cuanto más sepa del diagnóstico histopatológico un hepatólogo mejor va a ser para los enfermos preguntas ahí dicen dada la alta prevenencia en AFELDI cuando se debería realizar biopsia hepática bueno el problema grande con la biopsia hepática es que al no disponer de tratamientos efectivos uno digamos no uno no indica la biopsia con frecuencia la indicación formal sería cuando ustedes hacen pruebas bioquímicas de fibrosis o un fibrocan y les dice F2 o mayor ahí la biopsia hepática tiene sentido para definir mejor el cuadro una otra indicación sería los pacientes que tienen AFELDI son flacos y uno no encuentra una explicación porque puede ser un AFELDI agresivo es decir hoy la biopsia es individualizada hacerla cuando uno sospecha de que hay enfermedad seria cuando uno sospecha de que puede haber otra enfermedad asociada y para establecer bien la severidad entonces la segunda es igual dada la alta prevalencia de AFELDI cuando está indicada la biopsia bueno la biopsia no es rutinaria la biopsia es el golf estándar para definir dónde queda el uso de fibroscan bueno el fibroscan tiene falsos positivos y falsos negativos a mí me parece que si un fibroscan da F0 F1 uno no haría una biopsia pero si el fibroscan da de F2 para arriba a mí me parece que la biopsia ayuda porque es una forma objetiva además de decirle al paciente mira vos tenés en tu biopsia todos estos elementos de mal pronóstico te vas a tener que tomar en serio la dieta el ejercicio o lo que se haga para el tratamiento en los pacientes con estiatosis y largo uso de metotrexate o miodarona en el metotrexate no hay ninguna duda de que hay que hacer biopsia pero ustedes saben que es una dosis acumulada y se puede seguir con fibroscan pero la biopsia es una buena práctica y si un paciente toma miodarona y hace esto uno debería sacarle la miodarona y que revirtiera sin necesidad de hacer nada pero la biopsia por miodarona que se llama el cuadro de la miodarona que se llama fosfolipoidosis es idéntico al NASH y a la hepatitis alcohólica yo recuerdo un mal trago cuando yo era un hepatólogo joven y un paciente le hice una biopsia hepática lo acusé a él y a la familia que están todos mintiendo están complotados porque tenía una hepatitis alcohólica y todavía no estaba publicado que la miodarona da la misma enfermedad así que si un paciente tiene de algo que parece un NASH y toma miodarona uno lo que debería hacer es suspender la miodarona y seguirlo pero eso es una buena indicación de biopsia así que como están dadas las cosas la biopsia todavía no está para ser abandonada el otro día en el británico vimos una paciente con aumento de fatasalcalina dos veces el valor normal la estudiamos de arriba abajo que es mitocondrial que es lo que fuera no llegamos a ninguna conclusión le digo mira hagámosle una biopsia hepática biopsia hepática amiloidosis entonces esas cosas no se pueden diagnosticar sin biopsia otra cosa todo el mundo hace diagnósticos de síndromes de superposición con parámetros no invasivos y la única forma de hacer un síndrome de superposición de hacer diagnóstico claro de síndrome de superposición es haciendo una biopsia hepática porque tiene que haber superposición al nivel clínico que en este caso sería prurito para la CBP o astenia severa para la hepatitis autoinmune superposición bioquímica fal y transaminasa superposición inmunológica autoanticuerpos de autoinmune y ama y lo mejor es la biopsia es decir si uno tiene una CBP con hepatitis de interfase uno le pone el sello entonces hay muchas eventualidades en las cuales la biopsia sigue siendo muy relevante hoy no biopsiamos como hacíamos antes para etiología sino biopsiamos para cuando hay dudas hola si la ferritina elevada correlaciona con mayor se vea creo que teniendo su único valor indicaría una biopsia no lo sé no soy muy creyente de la ferritina porque es un parámetro es un reactante de fase aguda y vemos muy seguido pero la pregunta la respuesta para Laura laurita no lo sé Laura Martínez nuestro fellow no, no lo sé no lo sé creo que si tuvieras una ferritina de 2000 probablemente sí pero casi todos los hígado grasos tienen un poco de ferritina ese es un único estudio tendría que estudiar más no lo sé pero es bueno digamos tener incorporado que tener ferritina alta puede no ser bueno hay estudios de correlación entre valores de ferritina y fibros no lo sé el único trabajo que conozco es este que biopsiaron un número grande de pacientes con NASH hicieron con biopsia no creo que haya correlación de ferritina con fibroscan de todo modo a mí me parece que un paciente que tiene un hígado graso hacerle un fibroscan es una buena práctica creo que el fibroscan hoy en día está más validado que el ARFI y mucho más validado que las pruebas que las pruebas para fibrosis las pruebas serológicas o de suero para fibrosis y me parece que es una muy buena práctica hacerle un fibroscan a un hígado graso también el fibroscan tiene limitaciones pero creo que es bastante bueno para separar F0 F1 o sea lo que no importa de F3 F4 de lo que es serio si un fibroscan muestra F2 o más uno puede hacer dos cosas o biopsiarlo o tratarlo al enfermo y si el enfermo baja de peso o lo que fuera repetírselo y si queda igual hacer una biopsia pero me parece que esa esa indicación está está bien bueno muchas gracias por las preguntas nuevamente les deseo a todos un muy buen 20-23 independientemente del tipo de proyectos que tengan que se les realicen todos y como dije al principio espero que nuestros dirigentes empiecen a hacer algún call como hizo Messi y compañía algún call que nos facilite la vida a todos y esto es un comentario no partidario porque necesitamos necesitamos hacer en nuestro país lo que hizo la selección tener gran capacidad de trabajo humildad y tener un líder como el amigo Messi acá hay una pregunta más que dice la verdad que estoy chotísimo para esto si tenemos un paciente con Nafeldí y evidente obesidad con elevación del doble o triple superior de las pruebas y si hace biopsia la primera o se espera un tiempo para control yo no le doy bola a las transaminazas en el hígado graso tener un hígado graso con transaminazas altas o con transaminazas normales no no marca todo yo creo que hay que hacerle un fibroscan igual las transaminazas son normales en la mayoría de los hígados grasos y no es un marcador de severidad así que yo al menos no le doy bola a las transaminazas bueno muchas gracias por las preguntas y nos vemos gracias por participar hoy en plenas vacaciones y está ahí metabolizando el alcohol residual del 31 y nos vemos en en la primer semana de de febrero muchas gracias para todos gracias 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 por ver el video.